En nuestra recorrida por la Rural de Corrientes, hicimos una visita al stand del Bagual. Sí, Rosana, bueno, justo estábamos hablando antes que no sabemos si es el 15 o el 14, pero ya vamos, estamos por cumplir 15 años ya acá viniendo a la Rural con el Bagual. Siempre con los productos y los artículos rurales. Sí, siempre, siempre con algo nuevo también. Ahora este año trajimos una linda muestra de todo lo que sea instalaciones en hierro, que está muy lindo, una empresa de Buenos Aires que se suma al Bagual. Y bueno, lo de madera y todo lo que sea para típico de que está buscando el hombre de campo acá en el Bagual. Y dos públicos bien diferenciados, el que tiene su campo y busca las instalaciones y el común de la gente que entra a la boutique. Sí, viste que al correntino le gusta, aunque no tenga campo, le gusta el campo, así que tenemos de los dos. Está muy lindo, hay mucho, en lo que sea la boutique hay mucha variedad de bombacha, trajimos ofertas, así que está para aprovechar. Ofertas para el calorcito también. Y quien no ha venido a la Rural puede visitarlos en las tres direcciones. Sí, estamos como siempre ya con un anticipo de lo que sea la nueva temporada de Lagomarsino y Manos en los locales de Mendoza y del Shopping. Y bueno, el outlet como siempre que tenemos algunas cosas para aprovechar en el local de Avenida Independencia. Saldo positivo esta nueva muestra de la Rural. Como siempre, siempre es lindo venir y encontrarnos acá. Un corte hacia la derecha, si se baila la chamamble, dale una vuelta.